perfecto entonces como todos estamos viendo mi pantalla les puedo presentar a mi equipo como les digo el profesor Graving nos ha ayudado en todo este proceso y el equipo tenemos a Steven Vargas Steven Vargas ha sido todo el director de todo este proyecto organizado ha sido así como el manager que hemos tenido nosotros tenemos a Carlos Montoya Carlos ha sido un excelente programador que hemos tenido durante todo este desarrollo de este proyecto y por último mi persona Xochitl López un gusto para mí es un placer poder estar aquí exponiéndoles y guiando un poquito esta conversación que vamos a tener entre todos vamos a tener por ahí preguntas en el chat disponibles para todo lo que nosotros hagamos en cualquier momento que se necesite y por supuesto disfrutar con ustedes de la compañía cualquier retroalimentación para nosotros va a ser siempre bienvenida nos gustaría poder ir dando un poquito inicio y lo más importante es que queremos que esto sea bastante interactivo queremos que no sea sólo yo o mis compañeros hablando sino que queremos que sea una conversación entonces por ahí vamos a tener compañeros en el chat ustedes pueden escribir sus respuestas en el chat pueden hablarlas abrir sus micrófonos y hablarlas para que todos podamos participar en esta charla y podamos aprender unos de otros entonces ahorita en mi pantalla están viendo unos tiempos antes a lo que estamos viviendo ahorita entonces esa imagen nos remonta a unos tiempos antes entonces quiero que ya sea que abran sus micrófonos y me cuenten o que escriban en el chat que recuerdan que se ve raro en esta foto que me den sus comentarios vamos a opinar sobre esta imagen y por ahí quien está encargado de echar nos va a ir leyendo los comentarios que ustedes van poniendo y abren sus micrófonos y piden si no yo voy a ir preguntando a dedo perdón solo para intervenir es que los micrófonos están deshabilitados lo ideal sería que levanten la mano y nosotros le habilitamos el micrófono ok entonces cambio de planes levanten la mano todos saben donde levantar la mano está aquí arribita si tienen una computadora como yo está arribita en la panel ahí hay como unos muñequitos y ahí no pueden levantar la mano ya si ustedes levantan la mano les habilitamos el micrófono y podemos ver y contarme que es lo que recuerden que ven en esta imagen por el chat tenemos algo de momento en el chat pues no perfecto entonces vamos a ir preguntando vamos a preguntarle a José Jiménez tal vez José nos puedas contar un poquito que ves en esta imagen tal vez ahí me pueden ayudar activando el chat para que José Jiménez nos cuente un poquito que ves en esta imagen y ahora si ahí veo el audio habilitado ahora si me escuchan verdad sí perfecto ajá este vamos a ver lo que entiendo es que creo que se me cortó un momento cuando estabas explicando lo que quieres saber es qué es lo que veo yo en la imagen qué veo extraño o qué representa para mí la imagen ajá qué ves en esta imagen bueno en realidad lo que lo primero que veo bueno es ver a dos personas me imagino que desayunando lo veo como un desayuno y sinceramente veo que son personas no son digamos personas que se acaban de conocer sino que ya son personas que ya tienen digamos un de un vínculo por así decirlo me parece más un vínculo como laboral verdad que amoroso en realidad y bueno para ser muy sincero pues llama mucho la atención verdad que el muchacho está sentado en en una silla de ruedas entonces eso es más que todo lo que lo que veo perfecto alguien más quiere opinar algo más sobre esta imagen alguien ve algo más diferente que levanten la mano para que podamos abrirles el micrófono si no yo les voy a ir contando un poquito yo recuerdo bueno para donde yo trabajo es muy común tener almuerzos de negocio ya sea entre compañeros o sea con clientes entonces es muy común en todo esto tener tal vez una conferencia y después de esa conferencia un almuerzo entonces íbamos a un restaurante nos sentábamos comíamos y compartíamos como les digo esa relación de compañeros que es esta relación para hacer negocio igual es muy común que lo hagamos con nuestra familia con nuestros amigos es muy común la frase bastante tica vamos a ir a tomar un café y que es lo que queremos hacer ir a conversar entonces yo quiero que ustedes todos puedan prestar atención porque también voy a preguntar sobre la siguiente imagen ¿qué es normal en esta imagen? ¿qué ven ustedes que se les hace muy familiar a lo que vimos hoy en día? pueden escribir en el chat pueden levantar la mano y les activamos los micrófonos la mascarilla la mascarilla muy bien ahora es muy común y no sé si a ustedes les pasa para mí es súper común ver la gente en las películas y digo mira qué raro esta persona no debería hacer esto porque hay cobre debería andar con mascarilla y realmente es solo que nosotros ahora estamos muy acostumbrados a ver las personas así con su cara marcada con su mascarilla es muy común que hasta inclusive a veces uno va manejando solo en el carro y va con la mascarilla y mira no me acordé de quitarme la mascarilla cuando ya estoy en un ambiente seguro todo eso del COVID todas esas situaciones que han pasado a raíz de la pandemia nos crean a nosotros una nueva realidad teletrabajo uso de mascarilla desinfección lavado de manos menos personas en los lugares y así mismo van creando una nueva realidad en nuestros restaurantes ¿qué vemos hoy en día en nuestros restaurantes? puse mascarillas todos están en mascarillas y aquí en Costa Rica pasó no podemos usar caretas sino solo mascarillas que es lo seguro mayor es infección no te dejan sentarte en una mesa si la mesa anteriormente no está desinfectada mesas sin ocupar pasa que inclusive hay veces que en una mesa solo están dos sillas habilitadas y que sean sillas contrarias pasan que la mesa de la PAC no está ocupada son cosas que están en nuestra nueva realidad que estamos viviendo hoy en día a raíz de una pandemia a raíz de algo que cambió el mundo que transformó como muchas otras cosas que pasan normalmente y entonces leyendo un poquito investigando sobre ese tema vemos esa nueva realidad que es lo que nos trae y descubrí bastantes cosas una de estas fue restaurantes fantasma ¿saben qué es un restaurante fantasma? en una bodega desde su casa en un lugar desierto donde usted no tenga un establecimiento con un letrero usted hace comida y lo que hace es enviarla ya sea por Uber Eats por cualquier medio o por su transporte privado pero es eso usted no tiene un restaurante no tiene un local donde la gente diga vamos a ir a comer si no es una cocina fantasma nada y sabe dónde está solo la comida nos llega a nuestra casa esas son muchas ventajas que nosotros podemos tener aparte de pedir Uber Eats se ha vuelto muy común con la pandemia la otra ventaja o la otra realidad que me encanta un montón y la cual nosotros nos queremos enfocar hoy en día es la digitalización de los restaurantes como nuestros restaurantes hoy en día están siendo digitales y tenemos muchas opciones una de ellas es a través de nuestras tarjetas y ahora hasta inclusive podemos pagar con nuestros celulares de una manera muy simple nos traen el tapón a la mesa ponemos la tarjeta ponemos el celular no es que me dio pago y se paga no hubo contacto dinero que crea más contagio también tenemos en el mismo celular nuestros menús digitales escaneamos un código QR que normalmente está en la mesa y vemos el menú y cuando el menú se lo llega nosotros le enseñamos el teléfono y es el menú y pedimos desde aquí todos lo podemos ver y controlar desde aquí sin ningún problema esta digitalización de los restaurantes por supuesto como todo uso de la tecnología nos trae ventana pero yo quiero antes de contarles un poquito más sobre esto poder abrir otra actividad esa actividad va a ser en una aplicación llamada Mending ustedes pueden ahorita mismo tienen el chat ahorita se los va a enviar en el chat el link de Mending donde ustedes pueden ingresar se los va a enviar un código está en la pantalla perdón un código QR o pueden escribir la dirección cualquiera de las opciones voy a dejar un ratito para que todos podamos ingresar y podamos participar de esta actividad una vez ustedes ingresen van a ver algo así yo ahorita vuelvo a ponerlo por los que les hizo falta escanear el código qué es lo que queremos que describan en tres palabras cuán importante es la tecnología hoy en día tres palabras chiquititas entonces voy a devolverme a la presentación para que podamos escanear el código todos puedan participar entonces de nuevo todos escaneando el código o dando clic en el link que está en el chat para poder participar tres palabras que nos describan la importancia de la tecnología hoy en día y vamos a hacer el cambio para ir viendo todavía no están participando chicos deben ver esto y por aquí está el link de sexo les voy a dar clic vamos a ver voy a recoger de sexo Ok, y ahora sí, ahí vamos viendo las palabras, ya que lo he ido recargando. Y tenemos bastantes palabras. Vamos a ver qué dice. Es importante, es indispensable, información, comunicación, sorprendente, es necesaria, mejora la tecnología, es una fuente de aprendizaje, es sensacional. Me gusta mucho esa palabra, ayuda, yo creo que esa es una de las razones más importantes por las que tenemos tecnología. Hoy en día también la tecnología se volvió algo primordial, es algo acorde también, es demasiado, teletrabajo es una de las partes de la tecnología, bienestar, accesibilidad, increíble. Vamos a volver a recargar, para ver qué más otras palabras. Perfecto, entonces ahí tenemos todas las palabras. Esa accesibilidad también, la tecnología es el futuro, a pesar de que tenemos mucha tecnología, todavía falta mucho por desarrollar. Y tenemos muchas otras palabras que si quieren pueden tomar una captura, guardarla y así todos sabemos por qué es importante la tecnología. Yo por aquí me voy a volver a nuestra presentación, para poder seguir y ya presentarles la parte bonita. Vamos a hablar un poquito sobre las ventajas que trae o vamos a enfocar esas ventajas de la tecnología directamente a lo que sería el uso de tecnología en un restaurante. ¿Qué es una ventaja? Que nuestro servicio en un restaurante puede volverse más rápido. El hecho de esperar al mesero para una orden es tiempo que nosotros estamos perdiendo. El hecho de tener que ir a una caja a pedir es tiempo que nosotros estamos perdiendo. El hecho de hacer fila porque no hicimos una reserva es el hecho que se está perdiendo. Todo ese tiempo podemos hacer que sea más rápido. Ahorro. Podemos ahorrar mucho dinero a la hora de usar la tecnología. Sea en restaurantes o sea en cualquier cosa. La tecnología siempre va a hacer ahorros. Nos simplifican los procesos y nos ayuda a que nuestro personal se enfoque en las cosas importantes. Entonces nuestro personal en lugar de estar en muchas otras cosas que no sean importantes que podemos reemplazar con la tecnología, pueden estar en otras labores sumamente importantes. Por ejemplo, cocinando. Que es indispensable que lo haga una persona. Más rentabilidad. Nuestro negocio se va a volver muchísimo más rentable o nuestro restaurante. Y va a mejorar la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos traerles? O tal vez contarles un poquito. Queremos contarles de esa experiencia que ustedes, si llegan a ver, a probar una herramienta en un restaurante, van a tener. Y entonces, aquí quiero darle el pase a mi compañero Carlos para que les cuente un poquito de la tecnología que hemos empleado en todo este desarrollo. Hola, buenas noches a todos. Como lo comentaba Xochitl un poco, ella unía la parte de la tecnología y las ventajas de utilizar la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que queremos acá? La demanda de tecnología de personas informáticas en medio de la pandemia ha sido gigantesca. Y lo que queremos con esto es incentivarlos también a todos de que crean que estas herramientas fueron hechas por nosotros estudiantes. Y que ustedes están en toda la capacidad de poderlas utilizar. Mucho del lenguaje que van a ver por acá o el uso de tecnologías es dado en cada una de las materias que hemos recibido a lo largo de todos los cursos. Programación 5, programación 6 y es lo que queremos compartir con ustedes. A nivel de tecnologías, utilizamos como marco de trabajo .NET Framework para lenguaje C-Chart. Luego tenemos MVC. Este es como patrón de diseño en el cual utilizamos modelos de datos. Luego utilizamos vistas HTML y controladores para el manejo de la parte lógica. Utilizamos también Kindle UI. Este lo utilizamos para la parte de gráfica. Este es una librería. Y la utilizamos para diseño gráfico en los diseños de los reportes que tenemos dentro del sistema que hemos creado. También tenemos la parte de jQuery. Esta es una librería de JavaScript. Y la utilizamos para la interactividad entre el sitio. También contamos con este Bootstrap. Esta la utilizamos principalmente para que nos ayude con el responsive, para que el sistema pueda ser adaptado en diferentes sistemas, celulares, computadoras. Y para el manejo de estilos a nivel de, por decirlo así, de performance y como lo ve el usuario final. También contamos como motor de base de datos. Hemos utilizado SQL Server. En el cual lo que aplicamos es, por medio de Store Procedures y por medio de Entity Framework, utilizamos lo que se llama Linkube para las consultas y conexión con la base de datos. Y por último, contamos también con jQuery Validate. Que este lo utilizamos en la validación de formularios. Toda la información de cada una de las tecnologías está siendo compartida por medio del chat. Por si alguna persona desea o tiene más interés, puede hacerla por medio del chat. O también puede visitar los links para que obtenga toda la información. Y ahora sí, vamos a continuar con la exposición del sistema que hemos creado con este conjunto de tecnologías. Y cómo es que hemos aplicado dichas tecnologías para una solución que sirve para la vida real en un restaurante. Entonces, los dejo con mi compañero Steve. Perfecto, Carlos. Entonces, como nos dijo Carlos, ahora actualmente les presentamos a ustedes Rescue. Es nuestra aplicación para restaurantes. Y nuestro manager, me gusta decirle así, Steven nos va a explicar un poquito sobre esta herramienta directamente. Ok. Bueno, buenas noches a todos los presentes en la charla del día de hoy. Es un gusto poder comentarles y exponerles también sobre este proyecto tan entretenido y también muy basado en lo que es en la actualidad con todo lo que es lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Por lo tanto, lo que es el sistema de Rescue Restaurant, lo que prácticamente se enfoca es ayudar a todo lo que son los comercios, en este caso restaurantes, a poder volver a abrir las puertas y poder también, lo más importante es digitalizarse en estas nuevas aceras. Muchos comercios, los hemos visto que nos entregan, por ejemplo, su menú por medio de, podemos decirlo así, por medio de un plástico, nos pueden entregar lo que sería la carta en física. Por lo cual, nosotros con el sistema de Rescue Restaurant, todo lo vamos a modernizar y todo lo vamos a estar utilizando por medio de tecnologías. En este caso, Rescue Restaurant prácticamente se basa en la utilización de cualquier tipo de dispositivo, llámese teléfono móvil, llámese tablet, llámese computadora o cualquier otro tipo de dispositivo que cuente con una conexión a internet. Por lo cual, nosotros podemos observar, en este caso, que esa página es totalmente responsive hacia cualquier dispositivo, por lo cual nosotros no nos tenemos que estar, o el sistema se va a adaptar automáticamente a cualquier tipo de dispositivo con el que nosotros escaneamos un código o bien ingresemos a lo que sería al sistema del restaurante. Por lo cual, nosotros en este caso le vamos a mostrar lo que sería el apartado de, lo que sería la parte del cliente, ver cómo es el funcionamiento del cliente a la hora de ordenar un producto, ya sea en la mesa. Por lo cual, vamos a poder observar, por ejemplo, cuando se escanea el código QR, automáticamente nos va a redirigir a esta vista o a esta página en el que nosotros podemos añadir, por ejemplo, un producto o los productos que nosotros ya tengamos agregados los podamos facturar. En este caso, si nosotros facturamos, por ejemplo, la orden que nosotros tengamos, ya esa orden nosotros debemos de irla a pagar en el establecimiento de lo que sería cajas del restaurante. Por lo cual, yo voy a hacer, voy a añadir productos. Steven, perdón, perdón que te interrumpa. Es que no estás compartiendo, no sé si estás... No se ve. Ok, dame un segundito. No, no se ve. Ahí me indica si se puede ver. Eso, ahora sí. Ok, las disculpas. En este caso, como les decía, vamos a ver lo que sería el apartado del cliente, cómo se va a ejecutar lo que sería su orden. Por lo tanto, como lo había mencionado mi compañera Xochitl, al principio, todo se va a estar manejando por medio de un escaneo de código QR. Por lo cual, a la hora de nosotros escanear dicho código QR, nos va a redirigir a lo que sería la orden y el número de mesa en que nosotros nos estemos encontrando. Por ejemplo, yo escaneo un código QR de la mesa número 1 y me va a redirigir al menú principal para ordenar de la mesa número 1. Por lo cual, yo puedo observar aquí, para añadir productos o bien pagar productos. Perfecto. En este caso, voy a hacer clic en añadir productos y me va a mostrar una lista de todos los productos que cuenta el menú del restaurante. Igualmente, esa sería la parte, por decirlo así, del cliente. Ya la parte administrativa, cómo se modifica, cómo se agregan nuevas cosas a lo que sería el sistema, lo vamos a ver un poquito más adelante. En este caso, nosotros podemos filtrar dichos productos. Por ejemplo, si solo quiero ver los que son de mariscos o si quiero ver, por ejemplo, todos los puedo filtrar. Puedo filtrar hasta por el nombre del producto, ya sea si quiero verificar si en el menú existe el plato de arroz con camarones. Entonces, aquí me sale arroz con camarones junto al precio y a su vez un checkbox que nos va a permitir agregar lo que sería el plato. Entonces, en este caso, voy a agregar, por ejemplo, arroz con camarones, vamos a bebidas, voy a colocar Coca-Cola regular y unas salchipapas. Ok, perfecto. Ya tengo esos tres productos agregados. Ahora bien, ¿cómo los ordeno? Muy fácil, nada más hacemos clic en el botón de añadir productos. Y automáticamente se me va a asignar un número de orden y me va a mostrar los productos que yo tengo asignados en mi número de orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa si otra persona ingresa al mismo código QR? Por ejemplo, si en la mesa número uno estamos Carlos, estamos José y estamos mi persona y a Carlos se le ocurre, por ejemplo, escanear el código cuando yo ya había realizado lo que sería el agregar los productos, automáticamente a Carlos le va a salir el número de orden con los productos ya agregados que yo había seleccionado. Igualmente, una de las ventajas que cuenta este menú o esta vista es que podemos ver el precio de manera en tiempo real, por lo cual, si yo quiero eliminar la Coca-Cola, le doy clic en eliminar y lo elimino sin ningún problema y mi precio se me va a modificar en tiempo real. Lo mismo sucede si yo quiero, por ejemplo, agregar, ok, quiero un arroz con pollo, se me antojó, lo añado y se me actualiza el precio. Ok, ya supongamos que dichos productos en la orden número 55 están listos y quiero pagarlos. Perfecto, perfecto, entonces nada más lo que hago es hacer clic en pagar orden y automáticamente la factura ya fue insertada o adcomitada a lo que sería el sistema de Rescue Restaurant. Por ejemplo, nada más le voy a aceptar y me va a cargar una nueva orden, en este caso porque ya una vez que la orden esté facturada o pagada, ya se me limpia lo que sería la orden del número de mesa y ya puedo agregar otra orden. En este caso, vamos a hacer una pequeña dinámica, vamos a hacer una pequeña dinámica del cual por medio del escaneo de este código QR que están viendo en pantalla, podrán agregar o eliminar productos en la mesa que se tiene asignada a este código QR. Por lo cual, con su dispositivo móvil, cada uno puede escanear el código QR y automáticamente los va a reirigir al número, por decirlo así, de mesa y podrán escoger los productos o eliminar productos como gusten. Entonces, escanean el código QR y cualquier cosa lo vamos a estar presentando también en pantalla. Aquí tenemos una pequeña pregunta de Brian Rojas, en el cual, en este caso, ya eso lo que serían los pagos de manera separada ya se haría directamente de cajas. Entonces, en el sistema, se agrega todo lo que serían los productos y en cajas se pueden separar las cuentas sin ningún problema. Ok, en este caso, vamos a visualizar que ya tenemos, por ejemplo, ribeye a la parrilla, tenemos papitas fritas, arroz cantonés. Vamos a visualizar que ya tenemos, por ejemplo, ribeye a la parrilla, tenemos papitas fritas, arroz cantonés. Vamos a ver si más personas pueden agregar productos o pueden eliminar productos. Ok, aquí tenemos que han eliminado productos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, vamos a darle un pequeño, unos minutos más para que puedan ir visualizando cómo funciona lo que sería la asignación o la orden de productos. En este caso, ya para todas las personas, porque tenemos lo que sería el sistema subido en un host, el cual les permitirá realizar todo este tipo de actividades. Igual pueden agregar doble producto sin ningún problema. Se les va a asignar en el listado de los productos de la orden. Perfecto. 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 En este caso, ya más o menos pueden observar cómo es la interactividad que tiene lo que sería el sistema de clientes a la hora de ordenar por medio del código QR. En este caso, lo estamos haciendo con la mesa número 1, pero se puede hacer con diferentes mesas que la persona administrativa del comercio vaya agregando al sistema. Por lo cual, pueden haber 50 mesas que podemos colocar este tipo de orden o la asignación del código QR a esas 50 mesas sin ningún problema. Perfecto. En este caso, ya tenemos más que vista lo que sería la parte del cliente, cómo funciona el apartado de ordenar mesa. Igual voy a apagar la orden y automáticamente me va a asignar otra orden porque ya están generando órdenes en la mesa. Voy a apagarlo de nuevo y aquí ya me va a salir otra orden porque otra persona está agregando órdenes o productos, entre otros. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver cómo funciona lo que sería la parte administrativa del sistema. La parte administrativa del sistema igualmente cuenta con un inicio de sesión y una contraseña. En este caso, el inicio de sesión y la contraseña ya tienen que estar registrados en lo que sería el sistema de Rescue Restaurant. Por lo cual, si ingresan, por ejemplo, con un dato que no está en la base de datos, no va a poder ingresar porque no tiene una validación. En este caso, también el sistema de inicio de sesión cuenta con una seguridad en el tema de contraseñas. Todo lo que son las contraseñas que nosotros o los datos que nosotros vayamos a colocar en el apartado de contraseña están totalmente encriptados. Por lo cual, el sistema cuenta con ese método de seguridad para que no puedan, por ejemplo, hacer clic derecho e inspeccionar y puedan observar el tráfico de la solicitud y puedan observar la contraseña que está colocando el usuario administrativo. Sino que ya directamente la contraseña que vamos a enviar en el tráfico de la consulta va a ir totalmente encriptada y esa encriptación se va a validar con la base de datos del restaurante o el sistema. Por lo cual, voy a ingresar con mi cuenta. Vamos a esperar aquí un segundito. Perfecto, voy a ingresar aquí con mi cuenta en el cual nosotros podemos observar ya lo que sería el menú administrativo o la página principal de la vista o el control administrativo que va a tener dicho sistema. Igualmente, este control administrativo está diseñado para cualquier tipo de plataforma, tanto Windows, tanto Mac, tanto Linux, a su vez de cualquier tipo de dispositivo. Recordemos que toda la página se encuentra de manera responsive, por lo cual, esto nos permite tener una mayor compatibilidad con cualquier tipo de dispositivo que estemos nosotros utilizando. Perfecto. Una cosa que les quería mencionar o detallar. Es el apartado, por ejemplo, que cuando una persona o un administrativo, ya sea, llámese mesero, llámese administrador del restaurante, llámese cocinero o cualquier otro puesto que nosotros quisiéramos agregar al sistema, nos va a notificar el inicio de sesión por medio de correo electrónico. Aquí podemos observar que a la hora de iniciar la sesión, me envían un correo electrónico directamente desde el sistema, donde me sale bienvenido, mi nombre, usted ingresó por última vez, la fecha y la hora con la que fue el último ingreso al sistema. Por lo cual, todo se tiene totalmente notificado para así evitar, por ejemplo, y así controlar cuáles son los o qué días y a qué hora son los ingresos. Por ejemplo, el cocinero se ingresó una hora tarde. Preguntarle a nosotros como administradores del local, preguntarle, mira, veo que en el sistema ingresaste una hora tarde, ¿por qué? Entonces, por medio del sistema se mantiene todo este tipo de control. Vamos a ver lo que sería la parte de las facturas. En el apartado de las facturas, lo vamos a estar manejando por medio de reportes. En este caso, a la hora de yo generar, por ejemplo, mi factura por medio de la orden que yo ya les había enseñado o mostrado anteriormente, esta factura me va a salir con la fecha de la factura, el total de la factura y el número de la orden. ¿Está bien? Por lo cual, si yo quiero, por ejemplo, ahora que está muy de moda todo lo que son el análisis de datos, la filtración de los datos, cualquier tipo de variables que tengan que ver con datos, nosotros lo podemos trabajar de esa manera. En este caso, nosotros podemos observar aquí lo que son unas tablas con nada más información. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de datos por medio de Excel, se me va a hacer muy pesado, por ejemplo, copiar esto y pegarlo en un Excel. Se me va a hacer un poquito complicado porque no lo puedo filtrar, no lo puedo poner en un diagrama. En este caso, este sistema de reportes, tenemos la opción de exportarlo a Excel o bien exportarlo a un archivo PDF. En este caso, nada más hacemos clic. En exportar a Excel y automáticamente nos va a descargar un archivo de Excel en el cual, a la hora de yo abrirlo, puedo observar aquí lo que sería la fecha de factura. En este caso, debemos de colocar el formato correcto de la fecha en Excel y podemos observar aquí el total a pagar y el número de orden. Igualmente, cada una de estas columnas y tablas de Excel están totalmente filtradas. Por lo cual, si yo quiero, por ejemplo, filtrar por fecha, digamos, el día de hoy o por un monto, o bien, quiero filtrarlo por número de orden, ok, nada más lo filtro y listo. Así, este, se me facilita muchísimo más lo que sería el análisis de datos que nosotros podemos hacer directamente desde el sistema. Ahora bien, podemos observar en el apartado del menú. Todo lo que sería el apartado del menú está totalmente configurado para que el administrador del sistema pueda agregar o quitar diferentes datos por medio del sistema de Rescue Restaurant. En este caso, tenemos lo que son las categorías de los menús. Podemos filtrar lo que son las categorías. Vamos a poner, por ejemplo, carnes. Quiero ver la categoría carnes y bien si la descripción está de manera correcta. Puedo observar todas las categorías de los menús que tengan. Puedo agregar una categoría. Vamos a colocar aquí, este, vamos a poner mariscos, prueba, y vamos a poner una descripción de prueba. Vamos a agregar la categoría y automáticamente se me asigna la categoría en tiempo real. Una de las ventajas que tiene este sistema es que todo lo estamos manejando en tiempo real. Nosotros no tenemos que estar, por ejemplo, recargando la pestaña. No estamos que tener que esperar cinco minutos para que nos valía la base de datos y traer esa información de la base de datos a la vista. Sino que todo lo estamos manejando en tiempo real gracias a la tecnología de NBC y Ajax. En este caso también puedo editar dicha categoría. Puedo cambiarle lo que sería el nombre, puedo cambiarle la descripción. Lo modificamos, lo podemos eliminar sin ningún problema y ya aquí lo eliminamos. Igual podemos agregar platos al menú. En este caso, lo que serían los platos, tenemos este tipo de información. Tenemos el nombre del plato, una descripción, un precio, un estado, la categoría del plato y los botones de modificar y eliminar. En este caso, la categoría de estado nos va a funcionar para que directamente el menú que nosotros vayamos a enviar a todos los clientes solamente permita verificar todos los platos que estén con estado activo. O bien, podemos demostrar todos los platos que se encuentren tanto inactivos como activos. En este caso, esto nos va a funcionar ya sea si en dado caso, por ejemplo, ahorita que viene la celebración del Día de la Madre. Entonces, queremos hacer un plato exclusivo solamente para ese día. Ok, asignamos el plato, lo hablamos con el chef, tenemos el visto bueno, entonces creamos aquí el plato, colocamos el nombre del plato, la descripción, el precio y lo activamos. Ya luego, después del Día de la Madre, entonces desactivamos el plato y ya no va a estar en el menú. Ok, aquí igual agregamos lo que sería el plato, podemos agregar el nombre del plato, voy a colocar aquí arroz con camarones prueba, vamos a colocar una descripción, un precio, igual lo que sería la categoría y un estado. Agregamos aquí el plato y lo podemos observar de esta manera. Perfecto, igual lo que sería el reporte del menú, lo podemos observar como lo estamos visualizando anteriormente con el apartado de facturas. Podemos exportar a Excel si queremos hacer un análisis de datos sobre el menú que está teniendo el restaurante, saber si los precios están bien o si hay un plato que tiene un precio muy bajo y está generando ganancias. Entonces, todo eso lo podemos ver a la hora de exportar en Excel o si queremos hacer un poquito más formales, ya sea que queramos, por ejemplo, que queramos, por ejemplo, que queramos, por ejemplo, demostrar este menú a lo que sería a una red social, ya sea Facebook, ya sea Instagram o Twitter, lo podemos exportar a PDF y dicho menú nos va a salir de esta manera. Ya sea, lo podemos poner un poquito más bonito, lo podemos editar, ya sea con cualquier editor de imágenes, lo podemos hacer, pero aquí ya nos está mostrando todo lo que son la lista y la tabla del menú que está actualmente disponible en el sistema. También tenemos todo lo que son el sistema de reportes. El sistema de reportes, como bien lo había mencionado anteriormente, está pensado para que el administrador pueda hacer un análisis de datos muy sencillo, que pueda visualizar. Pero, ok, tengo tantas mesas. Mira, la mesa M01 tiene una capacidad de cinco personas. ¿Por qué tan poquita si yo estoy viendo que puede alcanzar seis? Entonces, todo ese tipo de análisis va retroalimentando el sistema y a su vez va mejorando lo que sería la calidad y la experiencia, tanto administrativa del restaurante y también del cliente, porque todo lo estamos teniendo automatizado y todo lo estamos utilizando por medio de un sistema. Ya nada, lo tenemos que hacer, por ejemplo, en hojas de guardar portafolios o ampos con hojas en el cual yo tenga que escribir la mesa 1, tiene una capacidad de 5, pero luego me da pereza actualizar esa hoja o le pasa algo a la hoja. Entonces, ya pierdo lo que sería el registro. Todo ese tema de los reportes está totalmente guardado en una base de datos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los empleados. Yo quiero visualizar una lista de todos mis empleados, saber cuál es su número de células, si está correctamente, saber, por ejemplo, el correo electrónico. Ya sea, si yo quiero enviarles notificaciones por el correo electrónico, compruebo aquí en el reporte de empleados, nada más copio el correo electrónico y se lo envío. Quiero saber cuántos empleados son, por ejemplo, que tengan cargo administrador o que tengan cargo mesero o cocinero. También puedo observar aquí lo que sería la última conexión al sistema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al profe Graving, que la última conexión fue el 26 del 7. Entonces, yo le puedo hablar con Graving y le digo, mira, ¿por qué la última conexión fue el 26 del 7? Si hoy estamos 3 de agosto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no estás ingresando al sistema o hay algún error del sistema? Entonces, nosotros tenemos todo ese tipo de control de marcas también por medio del reporte. Lo mismo pasa, igual podemos exportarlo a Excel y a PDF. También tenemos un reporte de reservaciones. Esto es algo también importante que tiene el sistema de Rescue Restaurant en la parte administrativa, que dentro del mismo sistema nosotros podemos asignar reservaciones y dichas reservaciones los podemos observar por medio de estos reportes. Entonces, en este caso no nos va a mostrar ningún tipo de información porque no tenemos una reservación ya creada. Pero más adelante vamos a crear una reservación para que también puedan ver cómo es el sistema o cómo funciona este sistema, ya que sí es un poquito complejo, pero facilita muchísimo lo que sería el contacto entre el restaurante con el cliente. Tenemos lo que son las mesas. Aquí podemos agregar, modificar y eliminar las mesas. Quiero, por ejemplo, modificar la mesa MS01 con una capacidad de 10, lo puedo hacer. Igualmente, este sistema cuenta con una validación que, por ejemplo, yo no puedo agregar valores vacíos. O bien, si yo, por ejemplo, ya existe una mesa que tenga el número M01. Quiero agregar la mesa y me vaya, el mismo sistema me indica que el número de mesa ya existe. Por lo tanto, yo debo de ingresar otro número de mesa. Y podemos observar aquí que no se me agrega el número de mesa que yo agregué. Entonces, automáticamente, esto hace que yo tenga que crear o asignar valores reales a nuestro sistema. Entonces, agrego la capacidad, por ejemplo, 15. Agrego la mesa, me va a decir que está insertado porque el código M05 no existe en la base de datos. Por lo tanto, mi registro va a ser exitoso. Exitoso. Igual, puedo filtrar por el número de mesa o bien puedo modificar la cantidad. Puedo también eliminar lo que sería el número de mesa sin ningún problema. Algo también que nosotros agregamos a lo que sería el sistema es la generación del código QR. En este caso, nosotros no queríamos utilizar una página web o un sistema externo o un sistema de terceros para poder generar códigos QR, sino que nosotros desde el mismo sistema de Rescue Restaurant podemos generar dicho código QR. Aquí nada más lo que debemos de hacer es asignar o colocar lo que sería el enlace y nada más hacemos clic en generar. A la hora de yo hacer clic en generar, automáticamente se me va a crear este código QR. Y a su vez, contamos con un botón muy particular, que es descargar dicho código QR. En este caso, si queremos, por ejemplo, utilizar este código QR para imprimirlo en papel adhesivo o colocarlo ya sea en las redes sociales, lo podemos hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros no tenemos este botón? Tendríamos que instruirle, por ejemplo, al administrador o al empleado que tenga que hacer clic derecho y guardar imagen como. Pero es muy tedioso. Esto no hace interactivo lo que sería el sistema. Por lo tanto, si nosotros hacemos clic en el botón de descargar, automáticamente se me va a descargar la imagen. Y yo puedo utilizar esta imagen para cualquier fin que yo quiera. Ya sea, lo quiero colocar o pegar en un banner o en otra imagen. Lo puedo hacer sin ningún problema. Pero yo ya tengo la imagen ya descargada del código QR. Y este código QR también es totalmente funcional. Siempre y cuando nosotros agreguemos un URL que también nos vaya a funcionar. Ok. El tema de las reservaciones. El tema de las reservaciones es un sistema un poquito complicado a la hora de nosotros desarrollarlo. Porque sí nos llevó bastante tiempo y bastante lógica. Con todo lo que son las validaciones. En este caso, para que el cliente pueda hacer una reservación en el restaurante, deberá, por ejemplo, ya sea contactarse por una red social o bien llamando al restaurante. En este caso, por ejemplo, que Jonathan Josué llama al restaurante y entonces indica, ok, yo quiero hacer una reservación. Entonces, yo como empleado o como administrador ingreso nada más al apartado de reservaciones. Y entonces, le consulto primeramente a Jonathan Josué si ya está registrado en el sistema del restaurante. ¿Esto por qué? Porque también el sistema de Rescue Restaurant cuenta con lo que sería una categorización de lo que serían los clientes. En este caso, la única información que nosotros guardamos de los clientes sería el nombre completo del cliente, un teléfono de contacto y el correo electrónico. ¿Esto para qué? Por ejemplo, Jonathan le gustó mucho lo que sería el restaurante. Y entonces, invita a, vamos a ponerle a Fraser Andrés. Entonces, los dos, igual les gustaron mucho el restaurante. Van cinco veces al restaurante y ya son clientes frecuentes. Entonces, nosotros podemos observar, mira, Jonathan ha llegado cinco veces al restaurante. Ha pedido esas cinco veces y ha comprado. Entonces, como es un cliente frecuente y ya está registrado en la base de datos del sistema, le vamos a hacer un 15% de descuento en el platillo que vaya a ordenar o en algún postre. O le vamos a regalar una bebida. Entonces, esto, el sistema de clientes, lo que nos va a servir o la función de dicho sistema es que nosotros podamos atraer a los clientes y a incentivarlos a que ordenen en el restaurante. Es muy bonito, por ejemplo, ingresar a un restaurante y que te traten de la mejor manera, que te den un buen servicio, que te motiven a seguir yendo a ese restaurante. Y tras de eso, a la hora de nosotros ser fieles al restaurante, nos van a dar diferentes tipos de descuentos. Nos van a dar, por ejemplo, no sé, una bebida o nos van a invitar a toda la cena. No sé, eso lo puede generar ya automáticamente o lo puede hacer el administrador del sistema. Ok, en este caso voy a agregar un cliente. Vamos a agregar aquí. Vamos a agregar, por ejemplo, aquí el teléfono. Vamos a colocar lo que sería un correo electrónico y vamos a agregar el cliente. Perfecto, aquí ya tengo lo que sería el cliente ya agregado. Ahora bien, supongamos que este cliente va a reservar. Ok, aquí automáticamente el sistema de reservaciones me va a desglosar por medio de una lista todos los clientes que están ya registrados en el sistema de Rescue Restaurant. Entonces, si yo nada más hago clic en seleccionar un cliente, me va a salir el cliente que yo ya registré. A su vez, me va a salir diferente tipo de información que yo puedo estar modificando o asignando para generar una reservación. Una de las cualidades que tiene este sistema de reservación es, por ejemplo, la validación de la fecha. Si por A o por B situación el empleado o bien el administrador se le ocurre, por ejemplo, agregar una fecha antigua. Hoy estamos 3 de agosto, pero digamos que el administrador o el empleado se le ocurre agregar el 1 de agosto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente el sistema me da un aviso o me alerta de que la fecha de reserva no puede ser atrasada. Entonces, por lo tanto, una vez que me envía esta alerta, automáticamente se me bloquean todo, bueno, en este caso el botón para yo poder hacer una reserva. Entonces, yo no puedo agregar esta reserva con una fecha antigua. La validación del sistema lo que nos indica es, ok, la fecha tiene que ser de actualmente en futuro. Por lo tanto, yo puedo agregar ahorita, si le doy clic en no, puedo agregar la fecha actual y se me va a activar lo que sería el botón de reserva. O bien, quiero agregar, por ejemplo, para el día, vamos a poner aquí 15, el día de las madres. Vamos a colocar aquí una hora, podemos colocar aquí hora y minutos. Lo podemos esto modificar sin ningún problema. Le damos en el botón de down y automáticamente se me va a asignar lo que sería la fecha con su hora de reservación. Colocamos el nombre del cliente, colocamos un estado de la reservación. En este caso, el estado de la reservación va a ser activa y el número de mesa. Como les mencionaba anteriormente, una de las ventajas de este sistema es el trabajo en tiempo real. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos observar? Yo aquí selecciono la mesa M05 y automáticamente M05 me va a brindar la información de qué capacidad cuenta la mesa. Entonces, digamos, Steven me indica, mira, somos cinco personas. Entonces, yo puedo decir, no, la M05 es de 20, entonces, más bien le va a sobrar sillas. Entonces, coloco la M01 y verifico. La M01 tiene una capacidad de cinco personas, entonces le queda perfecto. Entonces, una vez yo ya selecciono aquí la capacidad de la mesa, agrego la reserva, esperamos unos segunditos para que el sistema pueda validar lo que sería la reservación. Y dicha reservación va a ser agregada a lo que sería la base de datos. En este caso, esa validación sí va a durar un poquito más porque lo estamos haciendo por medio de manera local. Entonces, lo que serían las conexiones de manera local, se tarda un poquito en hacer las validaciones más cuando son de fecha de reservación. Vamos a esperar, o si no, seguimos adelante. Ok, en el apartado de... vamos a ver un segundito. Ok. En el apartado de usuarios, igual tenemos todo lo que sería la administración de lo que serían los empleados, los clientes y los cargos. En este caso, si yo quiero, por ejemplo, agregar, digamos, una... Un segundito acá. Yo quiero agregar, por ejemplo, un nuevo empleado, ya sea que me va a ingresar un nuevo mesero. Entonces, igual, nada más lo que hago es agregar el empleado, coloco los datos del empleado y nada más lo agrego. En este caso, disculpen por la tardanza, pero ya tenemos lo que sería la reservación ya confirmada. Por lo cual, se puede observar aquí que me va a salir el número de mesa y el nombre completo, por ejemplo, de la persona. Me va a salir el teléfono, me va a salir la fecha de reservación y el estado de la reserva. Yo este estado de la reserva, por ejemplo, si en dado caso, este, estuviéramos, podemos poner un escenario que hoy estamos 16 de agosto y esta fecha de reservación va a ser el 15, está el 15. Si le damos en modificación, esta, como nos puede... podemos observar aquí en la alerta, nos va a verificar si la reservación se encuentra vencida o no está vencida. En este caso, como estamos... la reservación es para el día 15 y hoy estamos 3 de agosto, la reservación no se encuentra vencida. Por lo cual, nosotros podemos modificarla. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo edito esta reservación y coloco que esta reservación va a estar inactiva? Ya sea, por ejemplo, digamos que Steven volvió a llamar o me contactó por medio de las redes sociales y me indica que no, que va a cancelar la reservación. Ok, nada más lo que hago es inactivar la reservación. Pero, ¿qué pasa si por A o por B, un empleado se le ocurre editar esta reservación inactiva? En este caso, el mismo sistema me va a mostrar o enseñar que la reservación se encuentra ya vencida. Por lo cual, una reservación vencida no tiene lógica de poder editarla. Por lo cual, debemos ya crear una nueva reservación si en dado caso nos vuelven a llamar. Lo mismo sucede si, por ejemplo, la fecha ya es antigua. Si la fecha ya es antigua, nos va a decir la reservación está vencida y nos va a bloquear todo tipo de actividad a la hora de generar lo que sería la reservación o modificar la reservación. En este caso, lo que serían los empleados funciona de la misma manera. Colocamos lo que serían los datos que nos solicitan. Ahí, a su vez, podemos filtrar por lo que sería el tipo de cargo. Igual, aquí tenemos lo que sería el control de horas. También tenemos lo que sería el apartado del cliente, que ya lo había mencionado anteriormente. Y, a su vez, lo que sería el apartado del cargo. En este caso, si el administrador del restaurante quiere crear un nuevo cargo, lo podemos crear sin ningún problema y se lo podemos asignar a cualquier persona. Y, ahora bien, ya por último, para ya terminar de explicar lo que sería la parte administrativa del sistema, tenemos el botón de cerrar la sesión, en el cual, a la hora de hacer clic en cerrar sesión, me cierra la sesión y me va a solicitar lo que sería loguearme nuevamente. Y, en este caso, esto sería todo lo que hay que demostrar de la parte de la demo del sistema. Cabe recalcar que todo este sistema, si en dado caso se fuera a utilizar de manera real para un comercio, todo esto, toda la retroalimentación que vaya a generar el sistema, las solicitudes, ya sea de que una persona tiene una soda, se le puede adaptar este sistema para esa soda, ya que es una de las ventajas que cuenta Rescue Restaurant. Por lo cual, finalizo con mi parte, compañeros. Muchas gracias, Steven. Ahí ya está aparecido en nuevo. Muchas gracias, Steven. Carlos, por contarnos un poquito sobre esta aplicación. Yo creo que ahora sería bastante prudente que pasemos a la mejor parte, a la de preguntas y respuestas. He visto que están por ahí el chat preguntando un montón, pero queremos activar sus micrófonos para que podamos responder aquí en vivo algunas preguntas. Entonces, si quieren, igual, la misma dinámica, levantan la mano y abrimos su micrófono para que respondamos preguntas. Y por mientras, vamos viendo en el chat también. Steven, tenemos preguntas en el chat. ¿Carlos? Sí, hemos estado respondiendo ahí un conjunto de preguntas. Tal vez podríamos repasar. Bueno, ahí veo que alguien tiene la mano levantada. Dice José Alexander, entonces adelante. ¿Cuál sería tu pregunta? Sí, bueno, buenas noches. En el caso de que un comercio adquiere este sistema, ¿cómo procede con la instalación? ¿Lo descarga de la nube o hay alguna, ciertas especificaciones en términos de equipo que el cliente debe cumplir? ¿Cómo lo manejan eso? ¿O cómo lo manejarían el cliente? Ok, perfecto. Muchas gracias, José Alexander. Sí, en este caso, por decirlo así, el sistema se puede manejar desde cualquier tipo de host. Por lo cual, ya sea si es un pequeño comercio, ya sea una pyme o ya es un comercio ya muy grande, se puede utilizar este sistema o se puede alojar desde diferentes plataformas, ya sea desde un host, desde una empresa que tenga lo que sean planes para host web, o bien, ya si es un restaurante muy grande, lo podemos también colocar en lo que sería en la nube, ya sea por medio de la plataforma de Azure o AWS. Lo mismo pasa con las bases de datos, ya sea podemos colocarlos de manera local, podemos subirlos a un host o los podemos subir a la nube sin ningún problema. La compatibilidad con ese sistema es para todas las plataformas. Perfecto, muchas gracias, Steven. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? ¿Alguna pregunta que sé por ahí en chat que podamos responder? Si gustan, puedo ir diciendo las del chat, ¿verdad? Que son las que tengo por acá que he estado... Perfecto. Bueno, acaba de llegar otra pregunta, José, que dice ¿cuánto tiempo duramos en realizar todo? Correcto, sí. Sí, el aproximado para Jonathan es un aproximado de alrededor de 10 semanas, podríamos decirlo. Son como 10 semanas que tenemos en desarrollo. Desde el inicio del cuatrimestre, podría decirlo, hasta la puesta en producción que hicimos hace poco. Muchas gracias, Carlos. Por ahí tenemos unas manos levantadas. Si quieren, les vamos activando el micrófono. Tenemos cuatro manos levantadas. Tal vez podemos ver, vamos a ver. Tenemos... No veo exactamente los nombres. Hagamos una cosa, si quieren, Xochitl. Yo también tengo por acá anotadas todas las preguntas y yo sé que Carlos ya ha respondido algunas. Entonces, puedo ir como en orden acá. Verificamos si ya se respondió y si no lo respondemos en el momento, ¿verdad? Como para ir en orden como forma. Si quiere, vemos a las cuatro personas que tienen la mano levantada, que abren el micrófono y ponemos esas en vivo y después vemos esas. Perfecto. Sería entonces, digamos aquí por orden, sería Víctor Julio Castro. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias. Sí, no. Mi pregunta es con respecto a la instalación o a la implementación. Esto se piensa o no sé si han pensado en esa parte de que se le da totalmente el control y el acceso a las bases de datos y a lo que es la... Sí, la parte de, digamos, de bases de datos en la nube, si fuera el caso, al cliente o existe como algún, o más bien se puede existir como algún control de parte de ustedes por mantenimiento, por soporte, de que toda esa parte o el acceso a las bases de datos también se manejen desde ustedes, desde los proveedores, por decirlo así, o como será eso. Muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, el cliente debería adquirir un motor de bases de datos donde pueda montar su propia base de datos en cuanto a clientes, productos y demás. Y nosotros podríamos brindarle todo lo que sería el mantenimiento de ese motor, pero sí es importante que él tenga un motor de bases de datos. O sea, eso va a estar... Perdón. Sí. Bueno, dime, dime, Víctor. Bueno, que si eso va a estar de forma... Como le digo, el cliente va a poder accesarlo, o sea, el cliente va a estar de forma, por decirlo así, local, ¿verdad? Ya sea en la nube o local, en un servicio de... un servidor de ellos, esas bases de datos, pero igual ustedes le brindan toda esa instalación a ellos si ustedes por el momento no deberían o no tienen acceso, o más bien ellos tienen que solicitar acceso por mantenimiento o por alguna cuestión de solicitud de ellos, ellos más bien les solicitan acceso. O sea, ¿quiénes son los dueños de esa... de esa... de toda esa estructura a nivel de datos y todo lo que está por detrás, digamos, el cliente o una... o ustedes como empresa dando mantenimiento, o sea, como decir... Si hablamos... que hablamos por código... por código y desarrollo, los dueños somos nosotros. A menos que ese código se venda a alguien más. Entonces, podemos vender el producto como un servicio que ellos puedan tener disponibles para usar en el momento que quieran sin poder tocar o trabajar en el código. Entonces, ellos pueden tener un motor de base de datos donde alojarían la base de datos que está actualmente implementada sin poder editarla, solo poder editar y trabajar los datos que tienen anteriormente. Y mantenimientos que se necesite de la aplicación se brindaría por parte de nosotros. Eso aplica para todo lo que sería el desarrollo y toda la parte de datos. ¿Qué, Steven? ¿Querías ampliarla? Sí. Quería también agregar un dato muy importante que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer la instalación, digamos, de la base de datos de manera local, si en dado caso el comercio no quiere adquirir lo que sería un plan de host, ya sea desde una empresa o bien desde la nube. Lo que se hace a la hora de realizar la instalación de la base de datos es que dicha base de datos se encuentra encriptada. Por lo cual, solamente nosotros, por ejemplo, como un grupo outsourcing, podemos desencriptar dicha base de datos para realizar la modificación del uso. Por lo cual, si una persona tiene la base de datos de manera local, se le instalamos dicha base de datos, pero esa base de datos solamente va a funcionar con el sistema. No puede ingresar, por ejemplo, desde el SQL Server, realizar los CELEX o hacer una inserción, una modificación o editar dicha estructura de la base de datos porque se encuentra, por decirlo así, encriptada por medio de certificaciones, en el cual si nosotros le brindamos dicha certificación, si lo puede, por decirlo así, modificar. Pero en este caso, nosotros no brindaríamos lo que sería la certificación para desencriptar dicha base de datos. Igualmente, si la base de datos la va a adquirir en la nube, nosotros como grupo outsourcing realizamos igual todo lo que sería el mantenimiento, tanto en la nube como en el host, tanto en el sistema como en la base de datos, sin ningún problema. Pero igualmente, todo este tipo de código, todo el tipo, ya sea lo que sería la información delicada de la base de datos, todo va a estar encriptada por nosotros como un grupo de outsourcing, para así evitar que, por ejemplo, nos roben la base de datos, nos roben el código, puedan hacer una modificación que no esté planeada o puedan echar a perder el sistema por travesear, por decirlo así. Entonces, todo este tipo de modificación está totalmente encriptada por parte de nosotros. Por ahí andaba mi pregunta. Muchas gracias. Está bien, con mucho gusto. Perfecto. Tenemos una pregunta de Gerard. La pregunta es, ¿no sería más sencillo dejar la página y crear para cada cliente un usuario, digamos? Ellos tengan solo acceso a crear el menú, modificar precios, y que eso les genere datos y ustedes manejen directamente la base de datos. Por ejemplo, hay una aplicación de encuesta que trabaja así, que ellos, la empresa que da el servicio de encuesta tiene el control total sobre la base de datos. Cuando un cliente se afilia a ellos, lo que hace es que le generan un usuario y a través de ellos le hacen el alquiler, digamos. Ellos le manejan en caso que tengan problemas para generar informes o le prestan ayudas para generar nuevas encuestas. Y la otra es, bueno, no sería más sencillo hacerlo como una aplicación para Android, como para tener ya un dato real de lo que vende el negocio, de cuántas veces regresa el cliente, de lo que ordena frecuentemente, así ofrecerles publicidad a los negocios. O sea, ofrecerles a los clientes que más lo visitan en vez de un tipo de publicidad de promociones que tengan o algo así. Por ejemplo, hay una aplicación que está trabajando de, lo podrían usar como para el sistema de reserva, hay una aplicación que está trabajando fuerza y luz que se llama Fluya. El problema es que, digamos, que acá las personas no se adaptan muy bien a descargar una aplicación para hacer una reserva de un turno. Esa aplicación, uno selecciona la sede donde quiere ir, selecciona el trámite que va a hacer, selecciona la hora y la misma aplicación. Una hora antes, le comienza a mandar mensajes a la persona y si la persona dice, quiero ir en Uber, la misma aplicación le hace, le cotiza cuánto cuesta el viaje desde donde está ubicado a la sede y le permite confirmar su reservación 30 minutos antes. Ok. Muchas gracias, Gerald, por tu pregunta. Y sí, es muy válido todos los puntos de vista que acabas de mencionar. En este caso, igual, nosotros, por ejemplo, podemos montarnos o podemos crear una pequeña organización de outsourcing en el cual nosotros administremos lo que son servidores, ya sea en la nube o bien servidores físicos, en el cual nosotros podamos implementar o podamos administrar todo ese tipo de base de datos. Igual, si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra propia base de datos, nuestro propio data center, o bien, como se está migrando hoy en día, las nuevas tecnologías se están utilizando en la nube, nosotros, al sernos encargados como empresa de outsourcing, tendríamos totalmente la administración de dicha base de datos. Lo único que tendría lo que sería el comercio sería el sistema. Por lo cual, todo lo que sería la administración de la base de datos, si requieren una nueva tabla, si requieren realizar ciertos tipos de modificaciones, tanto en el sistema como en la base de datos, nosotros, nosotros, como grupo de outsourcing, tenemos totalmente el acceso y la posibilidad de hacer esas modificaciones. Igual, todo esto se puede adaptar para que nosotros, como grupo de outsourcing, podamos administrar totalmente dicho sistema. Y con lo otro que te referías a lo que sería migrarlo, a lo que sería la parte de Play Store o App Store, o también está la parte de la plataforma de Huawei, es lo que sería, por ejemplo, si se puede migrar, ya que es un sistema web, por lo cual, su migración es muy sencilla a la hora de realizarlo en Play Store, ya sea para Android. No hay necesidad, por ejemplo, de crear, en este caso, utilizar Java o utilizar cualquier tipo de Android Studio o cualquier tipo de compilador para generar todo el sistema nuevo, sino que solamente se hace un convertidor del sistema y nada más se publica, siempre y cuando se mantengan todas las certificaciones que solicita, en este caso, Play Store, App Store y la aplicación de Huawei. Luego, con lo que serían las aplicaciones, igual, ya pensando, por decirlo así, a futuro, si en dado caso, nosotros quisiéramos comercializar, por ejemplo, el sistema, hoy en día es muy famoso la tecnología que los microservicios. En este caso, no sé si han escuchado cómo nació Rappi, cómo nació, no sé si se me olvida otro nombre, por ejemplo, DidiFoot. Todas esas aplicaciones nacieron como estamos haciendo hoy en día nosotros. Nacieron por medio de un sistema web, luego fueron migrando a la nube, desde la nube fueron migrando a microservicios, del cual todos esos tipos de microservicios, como bien lo decías, se pueden utilizar por medio desde las plataformas, tanto dispositivos móviles, tanto página web, entonces no hay ningún problema, siempre y cuando se migre, por ejemplo, a la nube y se hagan microservicios. Pero para eso, sí se ocupa un poquito más de recorrido y un poquito más también de compañeros en nuestra organización para ir viendo todo lo que es el tema de infraestructura, etcétera, que vaya a tener el sistema. No sé si con eso te respondo lo que sería la pregunta. Bien, muchas gracias, Gerard, muchas gracias por la pregunta. Ahora tenemos una pregunta a Giancarlo. Sí, buenas noches. Yo básicamente quisiera preguntar de dónde nació la idea, básicamente, cuál fue la experiencia que se tuvo que haber tenido en algún tipo de restaurante o así, ¿verdad? ¿De dónde fue la inspiración para desarrollar el programa? Muchas gracias. Muchas gracias, Giancarlo. Yo creo que todo nace exactamente como lo dijimos al inicio. Estamos en una época donde uno ve tantos problemas, pero no solo podemos ver los problemas como problemas, sino para buscar una solución. Entonces, tuvimos una problemática muy común hoy en día, la pandemia. En base a esa problemática dijimos que los restaurantes se ven afectados, ¿cómo podemos hacer que eso sea mejor, que sea más efectivo? Y nos reunimos en equipo, vimos ideas que hacíamos, que les poníamos. Y en base a eso nos ocurrió, ok, trabajemos con restaurantes. Esos restaurantes, ¿qué podemos hacerles? Un menú. A este menú podemos agregarle algo más, sí. Podemos agregarle que podamos ordenar desde ahí. Podemos agregarle la parte de reservas. Y ahí poco a poco fuimos armando lo que hemos pensado, hemos visto y analizado en un mercado de restaurantes, inclusive pensando no solo como personas que trabajan en un restaurante, sino también como usuarios de un restaurante. ¿Qué nos gustaría que sea mejor en un restaurante para tanto nuestra seguridad en temas de COVID, así como la automatización de los procesos de un restaurante? No sé si te respondo la pregunta, Giancarlo. Sí, no, muchas gracias. Nada más quería saber como si fue que tuvieron alguna experiencia, así, digamos, como en algún lugar donde ustedes dijeron, bueno, pues no es tan eficiente el sistema que se utiliza, o así, no, pero muchas gracias. No, Giancarlo. Yo creo que todos hemos tenido la misma experiencia de ir a escanear y esperar que venga el mesero. Esperar que venga el mesero es un poquito tedioso. A veces estamos ahí levantando la mano y como este mesero nunca aparece o está ocupado en otras. Entonces, todas esas experiencias las hemos tenido todos y la idea con la tecnología es automatizar. La verdad, el proceso creativo nace de eso. Problemas y nosotros buscamos soluciones. Así funciona la tecnología. Me parece que José Alexander tiene la mano arriba. ¿Iras a decir algo más, Giancarlo? No, muchas gracias. No, a ti por la pregunta, más bien. José. Sí, este, bueno, veo por ahí que comentaron que de momento no están trabajando el tema de la factura electrónica. En este caso, si adicionara a la plataforma, ya el sistema contara con algún sistema de factura electrónica, y en este caso lo que quisiera es cambiar de sistema, ustedes le podrían brindar la opción de añadir un enlace al sistema de facturación electrónica que el comercio tenga en ese momento para que pueda gestionar eso por la parte. Sí, correcto. Igualmente, este, no sé si, Carlos, si ibas a aportar alguna cosita con la factura. Sí, correcto. Sí, sí, exactamente. Sí, más que todo era para responderle ahí al compañero. Efectivamente, sí se puede. Recordamos que la tecnología con la que la aplicamos es que podamos agregar más módulos. Nosotros logramos llegar, como por decirlo así, este límite del módulo en el que el cliente pueda tener esas facilidades, pero sí podríamos en un momento agregarle un link o que eso lo lleve al portal. Decir, ah, ok, cuando le da el botón facturar, que eso lo lleve al portal de facturación para que se digite el monto que desea facturar y por ahí se genere la factura electrónica y se inserta en los datos. Todo ese tipo de cosas se puede hacer y por eso aplicamos este tipo de, o sea, este patrón de diseño que nos permite crear más vistas, nos permite crear más modelos, nos permite agregar más controladores para hacer más lógica. Entonces, el sistema es totalmente adaptativo para un conjunto de necesidades. También quiero aprovechar por ahí que también otras preguntillas que quedaron por el chat, que por ahí hay una pregunta de los códigos de QR, eso se implementa por medio de una librería. Podríamos, tal vez, Steven por ahí, creo que le podría compartir la información por privado de cómo utilizar esta librería para que la pueda utilizar en algún proyecto de la universidad o en la vida. Después, tenemos por aquí también que estaba, tenía otra pregunta de, cuál es la competencia actual del mercado. Actualmente, la idea del proyecto es algo que pueda ayudar a los restaurantes, desde pequeños, grandes, cualquiera, una soda, lo más pequeñito que haya hasta lo más grande. Entonces, actualmente, buscar competencia no está, o sea, la aplicación no ha salido a comercializarse, no tenemos una competencia clara. No es, no lo hicimos con el afán de, de, en este momento de, mira, quiero vender y hacer un montón de plata, sino es, este, vamos a ayudar a los restaurantes a que tengan una manera ágil de poder utilizar esta herramienta y que puedan solventar esos problemas manejos de productos, que no tengan que estar ahí usando papelitos, sino que eso de una vez llega, este, a la cocina y se pueda despachar de una manera ágil. Ok, y una última pregunta, este, ¿qué adaptaciones, digamos, en términos de que esto eventualmente ustedes lo comercien, tendrían que hacer para, por ejemplo, una pyme, ¿verdad?, que está iniciando, a una cadena de restaurantes que tenga, por ejemplo, no sé, 10 sucursales o más. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de adaptaciones, pensemos en un negocio, en una cadena de restaurantes? ¿Qué tipo de adaptaciones tendrían que hacer ustedes o qué tipo de adaptaciones tendría que hacer el comercio, en este caso, para poder, este, instalar o para que cada unidad de negocio pueda utilizar el sistema y poder enlazar datos entre una unidad de negocio y otra? Sí, claro. Para esto, digamos, pensando en un restaurante como un único, este, ya eso está, ya vivimos, es un restaurante único. Yo podría tener un conjunto de restaurantes únicos también separados, donde no hay una casa matriz, pero para hacer esa parte de agregar una casa matriz, podríamos hacerlo sin problema, pero sí habría que crear esas funcionalidades, crear modelos donde yo tenga una compañía, cambiar la estructura de base de datos para que yo pueda tener una compañía, que me junte a los restaurantes. O sea, es un conjunto de características que habría que diseñar dependiendo de la necesidad. Puede que una empresa diga, mira, sí, yo quiero todos los restaurantes, pero realmente lo único que quiero es que al final del día me enviese un correo electrónico con un archivo CSV o con algo que me junte todas las ventas. Y no me interesa que tenga los restaurantitos separados, cosas como esa. Entonces, depende, porque también puedo tener, no sé, un restaurante de comida casera, puedo tener un restaurante de comidas rápidas, puedo tener un restaurante de mariscos. Entonces, eso depende mucho de la necesidad. La idea con esto es que la tecnología que les mostramos es infinidad de cambios. Cualquier idea del cliente se podría hacer. Obviamente, esto tiene una cantidad de recurso económico que se ocuparía, una cantidad de recurso técnico que se ocuparía, que el cliente debería estar dispuesto a asumir, pero la posibilidad de esto es esa. O sea, el límite no existe porque podemos hacer cualquier cosa con las tecnologías que estamos utilizando. Ok. Gracias, José, por la pregunta. De momento no hay más preguntas en vivo. Ya todos tienen ahorita la mano abajo. No hay más que activar micrófonos. Carlos, si quieres, nos dice las preguntas que tenemos por el chat. Sí, déjame revisar por aquí. Dice, con este sistema sale directo hacia la cocina para su preparación. Eso es una de las cosas que le podríamos añadir. Ya tenemos que el cliente puede agregar todos los productos. Podríamos hacer una pantalla para que el restaurante pueda ver las órdenes y pueda tener botoncitos para decir que una orden está despachada o no está despachada. O sea, también se podría hacer. Vamos a ver. Los precios, ustedes los ponen con el IVA incluido. En general, en este momento sí están con el IVA incluido. Habría que hacer algún tipo de funcionalidad si se quisiera exonerar. O sea, si queremos manejar clientes exonerados, habría que hacerlo. Después, vamos a ver por acá. Dice, por ahí preguntaban la flexibilidad de las opciones, que era lo que les decíamos que sí se puede. Este, en el caso de los meseros, sería como el registro de marca cuando ingresa a su labor. Efectivamente, eso es lo que queremos. También, ayudarle al restaurante más adelante con el control de marcas y que pueda generar reportes de empleados y el manejo de horarios. ¿Y cuánto sería el precio de una plataforma como esta aproximadamente? En este momento no manejamos un precio de comercialización. Este, entonces no podríamos darte un precio en específico en este momento. Sería, sería dar un mal dato en este momento el precio de comercializar el IVA. Ya que está hecha como solución para ayudar y no tiene un precio para comercializar actualmente. O sea, lo que se ocupa ahorita es... Es lo que hablábamos. Es un proyecto de la universidad y de momento no estamos pensando en crear una empresa para comercializar. Exactamente. Entonces, no tenemos por ahí un precio. Entonces, no sacamos las automáticas. Exacto. Lo que se ocupa es un hosting, se ocupa una base de datos y pues la fuente del QR. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, ya tenemos lo del código de QR que dijimos que se lo íbamos a compartir por ahí. Y creo que esas serían todas las preguntas. No sé si alguien tiene alguna más pregunta por ahí. O me parece que ya estaremos con el asunto de preguntas. Perdón, entonces de manera privada ustedes van a compartir la información o el material relacionado al proyecto. Para vos, José, que nos lo compartiste, sí. Ya deberías de tenerlo. Mi compañero José, que es el encargado del chat, te va a compartir la información de los links de cada una de las tecnologías que hemos aplicado. Y ante cualquier duda puedes hacerlas sin ningún problema con nuestros contactos de Teams. Correcto. De hecho, creo que yo ya se las había enviado por privado en un documento en el cual incluía todas las tecnologías. No sé si le llegó, José. Si gusta lo revisa o nos manda aquí en el chat un correo electrónico y se lo compartimos al correo electrónico sin ningún problema también. Claro, con mucho gusto también. Muchísimas gracias. Ok, por correo no es posible que eso lo envíen. Claro, claro que sí. Nada más facilítenos por el chat su correo electrónico y por ese medio se lo enviamos para ver si alguien más tiene por ahí alguna otra pregunta o alguna duda. Es muy amable. Gracias a usted. Entonces, abrimos el micrófono, levanten las manos si tienen dudas o preguntas, escriban en el chat. Es la última oportunidad que tienen ahorita para hacer preguntas. Y si ya tenemos todas las preguntas resueltas, nuevamente, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por todas sus preguntas, por interesarse en nuestro proyecto. Gracias. Nuevamente, les quiero comentar. Esto es parte del proyecto de la materia de ingeniería de software, hecha con el profesor Gray Bean. Y nosotros, aquí los parte del equipo, tendríamos a Carlos Montoya, a Steven Vargas, mi persona Xochitl López. Para nosotros ha sido un placer poder estar aquí con ustedes, compartir, recordarles que todo esto ha sido grabado. Posteriormente, la universidad, con esto, posiblemente se los envíe para que puedan verlo de nuevamente. Y para nosotros, un gusto. Pueden buscarnos por medio de Teams, como por cualquier duda que tengan. Estamos disponibles a seguir respondiendo y ayudándoles. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.